Hola amigos, ¿cómo están? En este nuevo video tutorial vamos a realizar parte de guardado de los datos cuando realizamos la atención de la cita, para lo cual nosotros accedíamos a esta pantalla mediante la opción de atención de citas, nos mandó un listado y cuando hacíamos clic en realizar la atención nos mandaba a esta pantalla. Si en esta pantalla nosotros teníamos la información del paciente y lo que teníamos que guardar era las observaciones y el diagnóstico y luego registrábamos eso y con eso terminaba todo el proceso. Entonces lo que vamos a hacer es ese guardado, para lo cual primero debemos de traer datos del paciente. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer, primero vamos a traer los datos del paciente y luego ya hacemos lo que es el registro. Entonces vamos a empezar por eso. Entonces nosotros necesitamos los datos del paciente, como les dije, para lo cual yo voy a tener aquí un método que se va a llamar private void llenar datos paciente. Entonces esto que va a recibir, esto va a recibir el ID de la cita, si entonces el ID de la cita nosotros ya lo teníamos, entonces le enviamos ID de la cita. Listo, entonces aquí hacemos el llenar datos paciente y le ponemos el ID cita. Listo, entonces esto de acá, me falta un punto y coma, acá es para llenar la información. Entonces nosotros vamos a retornar un paciente, un objeto del tipo paciente. Entonces lo que vamos a hacer es traer esos datos, para lo cual yo voy aquí a simularlo por mientras y ahora vamos a hacer lo demás para poder llenar solamente la información. Entonces lo que yo voy a obtener va a ser de la capa de entidades y voy a poner capa de negocio. Esas son las capas que necesito. Entonces para la capa de entidades lo que necesito es un objeto paciente. Entonces paciente, vj, paciente y le voy a dejar como un paciente nuevo. ¿Para qué? Esto es simplemente para llenar la información que voy a tener acá. Entonces lbl, y ahí tenemos los nombres, punto text, y el nombre va a ser del ovjpaciente punto nombres. Lbl, apellidos punto text, igual ovjpaciente punto apellido paterno, y concateno el ovjpaciente punto apellido materno. Listo, también necesito la edad. Entonces la edad viene de ovjpaciente punto edad, y ahí tenemos la edad. Acá nos da un error porque me parece que es un entero, entonces lo compartimos a un string. Luego tenemos el sexo. Entonces el sexo igual, aquí si vamos a hacer un operador ternario, vamos a ponerle acá, femenino y masculino. ¿Por qué? Porque nos da un char. Entonces ovjpaciente punto sexo, y ahí esto de acá es un char. Si esto es igual o igual a m, que sería, perdón, a f, que sería femenino. Si esto es igual a f, entonces es femenino, si no es masculino. Listo, entonces, esta información yo la debo traer de algún lado. Entonces, ¿de dónde lo voy a traer? Esto no va a ser así, sino vamos a traerlo de la capa de datos. La cual va a tener un método en paciente, que va a ser casi igual que esto. Vamos a buscar un paciente, pero no por denil. Este paciente, lo que vamos a hacer aquí, otro método igual, tal cual esto de acá. Excepto que no vamos a traer el teléfono, pero sí los demás datos. Vamos a hacer buscar paciente por ID cita. Entonces, lo que le vamos a enviar es el ID de la cita, que esto es un entero. Le pusimos un IN32. Y aquí vamos a enviar un parámetro que se llame PRMID cita. Y acá va a ser el ID de la cita. Listo, eso es todo lo que necesitamos en verdad. No necesitamos hacer nada más, porque ya teníamos realizado la búsqueda. Entonces, lo que vamos a hacer es crear en la capa de negocio un método que va a retornar un paciente. Se va a llamar buscar paciente ID cita. Y le enviamos un IN32 que va a ser el ID de la cita. Listo, un TRY CACHE, igual. Baja la excepción, lanzamos la excepción. Y luego hacemos el RETURN que falta ahí. Entonces, acá hacemos un RETURN de, aquí ya tenemos la capa de datos. Entonces, sería pacientedown.getinstance.buscarpaciente ID cita. Y le enviamos el ID de la cita. Listo, yo lo estoy haciendo esto rápido porque esto ya lo hemos hecho anteriormente. Entonces, aquí ya no voy a hacer new paciente. Claro que no, esto no va a ir ahí. Sino va a ir de pacientelm.getinstance.buscarpaciente ID cita. Y le enviamos el ID de la cita. Listo, eso es lo que necesitamos. Miren, ya llenamos nuestra información. Y esto ya no lo vamos a ocupar más. Ah, un dato importante. Un dato importante aquí es que voy a crear, por el momento, y de manera oculta, aquí, un ASP. Hide and fill. Este hide and fill va a tener un ID. Este ID va a ser hfid paciente. RUNAT server. Y la visibilidad, all visible, igual false. Eso es lo que yo voy a estar usando para guardar el ID del paciente. Entonces, aquí pongo hide and fill.value, igual obj paciente, punto ID paciente. Listo. Ahora van a ver para qué me va a servir este ID del paciente. Entonces, ahí está la información. Ahora que faltaría crear algo muy importante, sino esto no va a funcionar. Faltaría crear de la capa de datos, este SP buscar paciente ID cita. Entonces, voy a copiar y voy a crearlo aquí. Entonces, esto voy a actualizar y voy a regresar acá. Para mostrar. Ah, el proyecto está detenido. Perdón. Ahí vamos a ver que va a mostrar simplemente la cita 18. Y ahora vamos a verificarlo. Ahí la tenemos. Entonces, vamos a hacer nuestro procedimiento. Voy a crear una nueva consulta y voy a crear aquí un procedimiento almacenado. Entonces, yo creo, create procedure, el nombre que habíamos puesto. Y esto va a recibir un prm ID de cita, que este es un entero. As y nuestro bloque begin end. Listo. Lo que debemos obtener, primero, es que nosotros vamos a ir a la cita. ¿Sí? Porque estamos enviando un ID de cita. Entonces, el ID de la cita se iguala al prm ID de la cita. Entonces, vamos a ver que nos va a traer esto de acá. Voy a crearlo así, por el momento, para ver que nos va a traer. Entonces, yo pongo, perdón, aquí para probar el ID 18. Solamente selecciono esto, ejecuto y me trae esos datos. Pero yo quiero el paciente. Entonces, lo que voy a obtener es el ID de paciente. ID de paciente. Y ese ID de paciente yo lo voy a guardar en una variable. Entonces, vamos a declarar una variable que se llame prm ID paciente. Que va a ser del tipo int. Y lo que voy a hacer es set. Aquí, set, voy a obtener arroba prm ID paciente. Que va a ser igual a toda esta consulta. ¿Sí? Entonces, esta consulta me va a traer un valor que va a ser el ID del paciente que yo estoy buscando. A ver, voy a hacer un alter para ver los cambios. Selecciono y luego ejecuto. Ya, entonces, me faltó aquí poner un select, arroba prm, ID paciente. Nuevamente un alter. Y ahora ejecuto. Y como ven, ahí me trae el ID del paciente que es el 1. Pero yo no necesito eso. Yo necesito los datos. Entonces, voy a seleccionar de la tabla paciente. Sí, voy a hacer un top 1 porque solamente quiero ver los datos. Y lo que necesito está ahí. Entonces, ID paciente es igual al prm ID paciente. Y voy a traer el ID del paciente. Voy a traer los nombres. Voy a traer el apellido paterno. Apellido materno. La edad. Y el sexo. Tal cual los campos que yo he puesto aquí. ID paciente, nombre, apellido. Apellido paterno, materno, edad y sexo. Eso es lo único que yo necesito de esto de acá. Entonces, voy a seleccionar solo eso. Ejecuto. Y ya hice los cambios. Voy a probar. Y ahí me trae la información que yo quiero. Simplemente, aquí borramos este celu. Sí. Y control X. Y aquí nuevamente vuelvo a ejecutar esto. Y vuelvo a probar. Entonces, el buscar paciente ya me trae los datos. Perfecto. Entonces, verifiquemos que esto esté funcionando. Vamos a ver, realizar la atención. Y como ven, ya está que funciona. Me trae la información que yo quiero. Listo. Voy a ir hacia atrás. Bueno, aquí ya no me voy a traer nada. Porque ya hice el cambio de la cita. Entonces, voy a actualizar el estado para mostrar esa cita y poder hacer las pruebas. ¿Sí? Bien, entonces ahora faltaría realizar el guardado. Para realizar el guardado, es una cosa muy curiosa. Ya que lo que vamos a hacer, perdón, acá voy a comentar esto de acá. Lo que vamos a hacer es ver realmente que se guarda en la tabla. Vamos a ver ahora en qué tabla es. Aquí están las tablas. La tabla que vamos a guardar es la tabla en historia, perdón, diagnóstico. 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 Y falta algo. Falta algo aquí. ¿Qué falta? Como ven aquí, primero se registra la historia clínica. Entonces, como registramos primero la historia clínica, debemos de guardar esa información. Entonces, seleccionamos de la tabla historia clínica esa información para verificar. Entonces, voy a seleccionar las dos. Y vemos, en historia clínica no hay nada. Aquí sí está. Entonces, lo que yo voy a hacer de estos datos, de acá, es borrarlos para que esté limpia la tabla. Diagnóstico. Diagnóstico. Y vamos a ver qué hay. Ok, table. Ok, table, diagnóstico. Y ya está, listo. Ya limpie la tabla. Historia clínica también, ambos. Y ahí está la información que yo necesito. Entonces, primero tengo que guardar en historia clínica y luego tengo que guardar en diagnóstico. Entonces, vamos a hacer el procedimiento almacenado. Voy a cerrar esto. Voy a crear una nueva consulta. Aquí estoy yendo un poquito más rápido para que vayan bien. Entonces, necesito primero guardar la historia clínica. Lo primero que voy a hacer aquí es crear el procedimiento almacenado que vamos a estar ocupando. En este caso, voy a llamarlo SP guardar o, como estamos poniéndolo nosotros aquí, registrar, me parece. Sí, registrar, registrar, la, eh, diagnóstico, vamos a ponerle, diagnóstico. ¿Sí? Entonces, vamos a enviar cierta información que requerimos. Por ejemplo, veamos la tabla. Aquí está. Para la historia clínica necesito el ID del paciente. Entonces, lo que yo voy a enviar aquí es el ID del paciente. Entonces, PRM ID del paciente. Esto es un entero. Listo. Luego, ¿qué necesito enviar? En la historia, ¿no? Porque se va a generar. La fecha tampoco, porque la voy a crear en SQL. El estado también de la tabla diagnóstico. El ID del diagnóstico se va a generar automáticamente. El ID de la historia lo voy a obtener de esta tabla. En el mismo procedimiento, la fecha va a ser la misma que la fecha de apertura al inicio. Y luego ya no va a ser la misma. Porque tengan en cuenta que la historia clínica se va a crear una única vez. Y luego ya vamos a poder realizar citas. O realizar diagnósticos. Y la observación. Un dato muy importante es que, por ejemplo, está abordando la observación. Pero este diagnóstico de aquí no. Entonces, luego vamos a ver para agregar aquí un campo más. Y ya lo podríamos almacenar. Entonces. Pero igual yo lo voy a pasar como parámetro. Pero tengan en cuenta eso. Entonces necesitamos el ID del paciente. La observación. Y necesitamos el diagnóstico. Esos tres. El ID del paciente. Todos son stream. PRM la observación. Que va a ser un barchar de 500. Máximo de 500 caracteres. Y luego voy a obtener el diagnóstico. El diagnóstico que también va a ser un barchar de 500 caracteres. Listo. Entonces toda esta es la información que yo voy a necesitar. Entonces empezamos. Primero. Como dijimos acá. Primero vamos a guardar la historia clínica. Historia clínica. Y luego vamos a guardar el diagnóstico. Listo. Entonces empecemos. Para guardar la historia clínica. Entonces necesito insertar el ID del paciente. La fecha y el estado. Bueno. Hasta ahí. Primero voy a guardar. Voy a declarar mis variables. Voy a declarar para la fecha. Arroa fecha. Si. Perdón. PRM fecha. Que va a ser un day time. Y esto va a ser igual al get date. Es decir. Vamos a obtener la fecha. O el momento en el que se guarda dentro de la base de datos. Listo. Que más necesitamos. Necesitamos un estado. Si. Declare. Vamos a declararlos. PRM estado. Y esto va a ser un bit. Y esto va a ser igual a 1. Si. El primero. El primer estado con el que se guarda va a ser común. Listo. Entonces. Lo que hacemos es un insert. Into. La tabla que vamos a hacer es historia clínica. Y le ponemos el. Los campos que vamos a guardar. Entonces. Guardamos el ID del paciente. Guardamos la fecha de apertura. Y guardamos el estado. Listo. Los valores los tenemos en la parte de la base. En la parte superior. Que van a ser el PRM ID del paciente. Vamos a guardar PRM fecha. Y vamos a guardar el PRM estado. Listo. Ustedes dirían hasta ahí está bien. Pero como dije. Solamente se va a guardar. Se va a guardar una única vez. Entonces. Lo que debemos de hacer es una condición. De. Si no existe. Si no existe. Si no existe. Si no existe. Esto de acá. Que lo guarden. Entonces. Que cosa si no existe. Si no existe. Vamos a guardar aquí. Vamos a hacer. Historia clínica. Select. Top 1. No. Top 1. Y vamos a poner acá. ID. Historia clínica. Where. Aquí debemos de ver. Que no hay una historia clínica. Para el paciente en específico. Where. ID. Paciente. Es igual a. PRM ID. Paciente. Entonces. Que pasa. Si no existe. Lo vamos a almacenar. Entonces. Ponemos aquí un. Begin. Y un end. Si. Entonces. Corto aquí. Y. Perdón. Lo pego aquí. Si. Ahora lo voy a formatear. Listo. Ahí estamos bien. Listo ahí. Si no existe. La historia clínica. Entonces. La almaceno. Si. Que no existe. Y. Que más necesito. Necesito algo muy importante aquí. Que. Eh. Cuando yo ya guarde esa historia. Necesito. Almacenar. Eh. El ID que se ha generado. Entonces. Para eso voy a declarar una variable. Que se llama. PRM. Historia. ID. Historia. Historia. Clínica. Si. Entonces. Esto que va a ser. Esto va a ser un entero. ¿Cómo voy a obtener el ID que se ha insertado? Lo que vamos a hacer aquí es. Hacer un set. Arroba. PRM. ID. Historia Clínica. Esto va a ser igual a. Al scope. Identity. Si. Va a ser igual al scope. Identity. El scope. Identity. Lo que nos trae es el valor. O el ID. Que se ha generado en esta tabla. Si. Tengan en cuenta. En esta tabla. Pero. En el caso de que no. Es decir. En el caso de que dé un else. Si. Igual. Hacemos un begin y un end. Si es que no. Lo que vamos a hacer es que. Vamos a obtener ese ID. Entonces. Lo que voy a hacer es copiar esto de acá. Set. Arroba. PRM. ID. ¿Dónde está? Mi historia clínica. Va a ser igual a. Esto de aquí. Si.